Este hotel todo incluido ofrece vistas a la Bahía de Banderas, en México, y cuenta con acceso a una playa privada. El hotel cuenta con un completo spa con salón de belleza y ofrece diversos sitios para comer. Las habitaciones tienen balcón. Las habitaciones del Friendly Vallarta Beach Resort y Spa tienen zona de estar y escritorio. El baño es privado y cuenta con ducha. El Friendly Vallarta Beach Resort y Spa dispone de dos bañeras de hidromasaje y piscina al aire libre. También tiene sala de juegos y pista de tenis. El Sunset Grill ofrece todos los días un desayuno de tipo buffet. El Villa Linda sirve cocina internacional para el desayuno, el almuerzo y la cena. Además, hay baron junto a la piscina del Friendly o la llamado la fiesta. El Friendly Vallarta se encuentra a cinco minutos en coche del centro de Puerto Vallarta y del Malegón, que alberga varias tiendas y sitios para comer. El Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta está a 3,2 kilómetros del hotel. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.